BITÁCORA POR EL CAMINO PRESENTA 7 a 12, UNA HISTORIA DE DETECTIVES ANNA CATHERINE GREEN SINOPSIS La trama sigue al detective, a Vanessa Gras, en la resolución de un caso en apariencia sencillo, que rápidamente se enreda en complejidades. El acusado, Paul Luster, enfrenta cargos por el asesinato de su tía, aunque Gris duda de su culpabilidad. Utilizando su astucia y habilidades deductivas, el detective se adentra en un laberinto de secretos familiares, intrigas y engaños. Conforme la investigación avanza, se desvelan giros inesperados que desafían las expectativas y ponen a prueba las habilidades de Gris para descubrir la verdad. Situada en el intricado entorno de la Alta Sociedad Neoyorquina, 7 a 12, UNA HISTORIA DE DETECTIVES, ofrece una fascinante exploración de la psique criminal y el triunfo de la razón sobre la oscuridad. Clarke Sí, señor. Otra entrada a través de una ventana del segundo piso. Se buscaba a un detective de inmediato. Será mejor que nos demos prisa allí, en la calle 73 este. Está bien, señor. Clarke se giró para irse, pero al momento siguiente, oí que el superintendente le devolvía la llamada. Es del señor Winchester, sabe, el banquero. Clarke asintió y empezó de nuevo, pero una exclamación contenida del superintendente le hizo detenerse por segunda vez. He cambiado de opinión, dijo este último, doblando el trozo de papel que tenía en la mano. Puedes ver lo que Jay tiene para ti, yo me ocuparé de esto. Y dándome una mirada que era una citación, me susurró al oído, esta notificación fue escrita por el propio señor Winchester, y al pie veo agregado apresuradamente, cállate, envía a tu hombre más discreto. Eso significa algo más que un simple robo. Asentí y el asunto quedó en mis manos. Cuando estaba saliendo por la puerta, un compañero detective entró apresuradamente. —Los atrapé, gritó. —O.M.S., preguntó más de una voz. —Los tipos que han estado trepando por las ventanas del segundo piso y sirviéndose mientras la familia cena. Me detuve. —¿Dónde los atrapaste? —Yo pregunté. —En la calle 22. —Esta noche. —No hace dos horas. Miré al superintendente. Levantó las cejas con curiosidad, a lo que respondí con una breve sonrisa. En otro momento estaba en la calle. Mi primer toque al timbre del número de la calle 73 este me respondió en persona, el propio señor Winchester. Al verme, su rostro decayó, pero en otro instante se iluminó cuando observé. —Usted envió por un detective, señor, y en silencio le mostré mi placa. —Sí, murmuró, pero no me lo esperaba, hizo una pausa. —Estaba acostumbrado a estas pausas, supongo que no me parezco exactamente a un detective corriente. —¿Su nombre? —preguntó, conduciéndome a una pequeña sala de recepción. —Bird, respondí. Y tomando como un cumplido la expresión de satisfacción que cruzó por su rostro cuando terminó un escrutinio apresurado pero agudo de mi rostro y mi figura, yo a mi vez lo sometí a una respetuosa pero sería mirada de interrogatorio. —Aquí ha habido un robo, aventuré. Él la sintió y una mirada de preocupación reemplazó la expresión afable que un momento antes había iluminado tan agradablemente sus rasgos algo severos. —Vale veinticinco mil dólares, susurró brevemente. —Señora. —Los diamantes de Winchester. Yo empecé, no tanto por la naturaleza y el valor de los artículos robados, sino por el aire indefinible con el que el rico y potencial corredor y banquero hizo este anuncio. Si le hubieran quitado todo, sus ojos no se habrían oscurecido con una sombra más profunda. Si todo se hubiera perdido por medios que afectaran su orgullo y sus sentimientos personales, no podría haber dado un tono más agudo a su tono, por más serio que se esforzara en hacerlo. —Una gran pérdida, comenté. —¿Me podrías dar los detalles del asunto hasta donde los conoces? —Sacudió la cabeza y agitó la mano con un leve gesto hacia las escaleras. —Prefiero que los aprendas de las investigaciones que harás arriba, dijo. —Mi esposa le contará lo que sabe al respecto, y hay uno o dos sirvientes que tal vez tengan algo que decir. —No hablaría con nadie más, añadió con el seño fruncido más profundamente, al menos no en este momento. —Solo, y aquí su actitud se hizo marcadamente impresionante, comprenda esto. —Esos diamantes deben ser encontrados en cuarenta y ocho horas, sin importar quién sufra, ni qué consecuencias se derivan de una búsqueda firme y decidida de ellos. —No me detendré ante nada para que vuelvan al tiempo mencionado, y no espero que tú lo hagas. —Si están aquí el jueves por la noche, y la mano que extendió con los dedos curvados y agarradores tembló con su vehemencia, le daré quinientos dólares el viernes por la tarde. —Si están aquí sin ruido, escándalo o, su voz se hundió aún más, inquietud hacia mi esposa, aumentaré la suma a mil. —¿No es guapo? —preguntó, intentando adoptar un tono más ligero, pero no tuvo mucho éxito. —Mucho, fue mi breve pero deferente respuesta. Y ya bastante interesado, me volví hacia la puerta, cuando él me detuvo. —Un momento, dijo. —Me he esforzado por no anticiparme a su juicio con ninguna conjetura o conclusión propia. Pero, después de que haya investigado el asunto y haya llegado a algún tipo de teoría al respecto, me gustaría escuchar lo que tiene que decir. —Estaré encantado de consultar con usted, fue mi respuesta, y, viendo que no tenía más comentarios que ofrecer, me dispuse a acompañarlo escaleras arriba. —La casa era magnífica y la parte más bonita de ella era la escalera. A medida que subíamos, la vista se posaba en los más ricos efectos artísticos de los trabajos en madera tallada y los tapices. No faltaron tampoco el brillo de latón ni el brillo sensual que desprende la luz que atraviesa el cristal color rubí. En lo alto había un salón cuadrado equipado con divanes y cubierto de alfombras. En un extremo, una cortina a medio cerrar dejaba ver un conjunto de apartamentos amueblados con un esplendor igual al del resto de la casa, mientras que en el otro había una puerta cerrada, hacia la que avanzaba el señor Winchester. Lo seguía apresuradamente cuando un joven que venía desde arriba se interpusó entre nosotros. El señor Winchester se volvió inmediatamente. —¿Vas a salir? —le preguntó a esta persona, en un tono que carecía de la cordialidad de un padre, aunque sugería la autoridad de uno. El joven caballero, de buena estatura y porte, se detuvo con aire curioso y vacilante. —¿Eres? —preguntó, ignorando mi presencia, o posiblemente sin notarla, ya que estaba a varios metros de él y algo en la sombra. —Es posible que nos presentemos en casa de los M. durante unos minutos, más adelante —respondió el señor Winchester. —No, no voy a salir —dijo el joven y, volviéndose, subió de nuevo las escaleras. Los ojos del señor Winchester lo siguieron. —Fue solo por un momento, pero para mí, acostumbrado como estoy a notar los más mínimos detalles en los modales y expresiones de una persona, había en esa mirada un lenguaje que abría todo un campo de especulaciones. —¿Tu hijo? —pregunté, acercándome a él. —El hijo de mi esposa —respondió, y, sin darme oportunidad de hacer otra pregunta, abrió la puerta delante de él y me hizo pasar. —Una mujer alta, elegante, de mediana edad, estaba sentada frente al espejo, mientras una joven arrodillada en el suelo a su lado le daba los últimos toques a su rico tocador. —Una imagen marcada, y esto no por los accesorios de riqueza y esplendor que se pueden observar en todas partes, sino por el carácter de los dos rostros, que, si bien eran de un elenco completamente diferente y posiblemente pertenecían a los dos extremos de la sociedad, eran ambos notables por su fuerza e individualidad de expresión, así como por la mirada de problema y ansiedad reprimida, que los convertía a ambos como las sombras de un pensamiento profundo y oscuro. La mujer más joven fue la primera en notarnos y levantarse. Aunque ocupaba una posición humilde y estaba acostumbrada a ceder ante quienes la rodeaban, había una gracia extrema en sus movimientos y un cierto encantó en todo su porte que hacía natural que la mirada la siguiera. Sin embargo, no me permití este placer por mucho tiempo, porque un instante después la señora Winchester había visto nuestras formas en el espejo y, levantándose con cierta fría majestad, en consonancia con su imponente figura y su conspicua aunque madura belleza, dio un paso hacia nosotros con paso lento, lleno de reposo y tranquila determinación. Cualesquiera que fueran sus sentimientos, carecían de la fiereza y la acritud que caracterizaban los de su marido. Pero estaban menos interesados. A primera vista pensé que no, pero al segundo dudé. La señora Winchester ya era un enigma para mí. Mi Gisent, así se dirigió su marido, permítame presentarle a un joven de la policía. Si queremos recuperar los diamantes antes de que termine la semana, él es el hombre indicado para hacerlo. Le ruego que le ofrezca todas las facilidades para conocer los hechos. Tal vez quiera hablar con los sirvientes y con... Su mirada se dirigió hacia la joven, que, pensé, palideció bajo su escrutinio, con Philip P. Philip P. no sabe nada, parecía decir la mirada indiferente de la dama, pero sus labios no se movieron ni habló hasta que él salió de la habitación y cerró la puerta detrás de él. Luego se volvió hacia mí y me dirigió primero una mirada descuidada y luego otra más aguda y sostenida. —¿Les han contado cómo perdí mis diamantes? —comentó extensamente. Dijeron en la estación que un hombre había entrado por la ventana del segundo piso mientras estaba cenando. —No en la cena —corrigió ella gravemente. —No dejó mi joyero abierto mientras bajó a cenar. —Yo estaba en la sala de recepción de abajo, el señor Winchester había avisado que deseaba verme un instante, y, como estaba a punto de ir a una fiesta nocturna, mis diamantes estaban en su caja sobre la repisa de la chimenea. Cuando regresé, la caja estaba allí, pero no había diamantes. Se los habían llevado en mi ausencia. Miré hacia la repisa de la chimenea. Sobre él yacía el joyero abierto. —¿Qué te hizo pensar que se los llevó un ladrón? Pregunté, con los ojos fijos en la dama a la que me dirigía, pero mis oídos se abrieron a la rápida e involuntaria inspiración que se le había escapado a la joven ante la última frase de su amante. La ventana estaba abierta, la había dejado cerrada, y se escuchó un sonido de pies corriendo en el pavimento de abajo. Tuve el tiempo justo de ver las formas de dos hombres corriendo calle abajo. —Ya sabes que últimamente se han producido una serie de robos de este tipo. Hice una reverencia, porque su imperiosidad parecía exigirlo. Luego miré a Philip P. Ella estaba de pie con el rostro medio desviado, jugando con algún objeto sobre la mesa, pero su aparente despreocupación fue forzada, y su mano tembló de tal manera que rápidamente dejó caer el objeto con el que jugaba y se giró de tal manera que lo ocultó. Así como su rostro a la vista. Tomé nota de esto y permití que mi atención volviera a la señora Winchester. —¿A qué hora fue esto? —Yo consulté. —Las siete en punto. —Es tarde para un robo de este tipo. Un rubor repentino y profundo apareció en las mejillas de la dama. Sin embargo, fue un éxito, observó. Haciendo caso omiso de su enojo, que pudo haber surgido de pura altivez y de una aversión natural a que se comentara cualquier declaración que ella decidiera hacer, seguí con mis investigaciones. —¿Y cuánto tiempo, señora, cree que estuvo abajo? —Unos cinco minutos más o menos, ciertamente no diez. —¿Y la ventana estaba cerrada cuando saliste de la habitación y abierta cuando regresaste? —Eso dije. Miré hacia las ventanas. Ahora ambos estaban cerrados y las persianas corridas. —¿Puedo pedirle que me muestre qué ventana y qué ancho estaba abierta? Era la ventana que estaba encima del porche y estaba medio abierta. Pasé inmediatamente hacia la ventana. —¿Y la sombra? Pregunté, volteándome. —Estaba, estaba caído. —¿Está segura, señora? —Bastante, fue por el ruido que hizo al abrir la puerta que noté que la ventana estaba abierta. —¿Entonces su primera mirada no fue hacia la repisa de la chimenea? —No, señor, pero mi segundo sí lo fue. Su dominio de sí misma era casi frío. Esta gran dama evidentemente no disfrutaba de su posición de testigo, a pesar de la gran pérdida que había sufrido y del hecho de que la inquisición que se hacía era en su propio interés. Sin embargo, sus modales no me repugnaron, porque se había apoderado de mí una sospecha que en cierto modo explicaba las palabras y el método seguidos por el señor Winchester, y una vez formada, la sospecha ejerce imperioso dominio sobre la mente de un detective hasta que se resuelve. —Ya sea refutada por hechos o confirmada de la misma manera en una creencia establecida. —Señora, comenté, su pérdida es muy grande y exige el esfuerzo más rápido y vigoroso por parte de la policía, para que no resulte en una pérdida permanente. —¿Se te ha ocurrido, y miré firmemente a la joven que, con mi cambio de posición, había vuelto a ver, que era de alguna manera peculiar que los ladrones casuales que trabajaban de esta manera tan peligrosa y llamativa supieran exactamente el momento de hacer el arriesgado esfuerzo que resultó tan favorable para ellos? —Estos robos que, como usted dice, han sido tan frecuentes últimamente, hasta ahora se han producido a la hora en que se supone que la familia está cenando, mientras que esto ocurrió justo cuando se suponía razonablemente que la familia regresaba escaleras arriba. —Además, el gas ardía en esta habitación, ¿no es así? —Sí. —¿Y las persianas bajadas? —Sí. —De modo que, hasta que se subió el porche y se entró en la habitación, el ladrón tenía todas las razones para creer que estaba ocupada, a menos que alguien en mejor situación que él le notificara lo contrario? Los ojos de la dama se abrieron y una leve sonrisa sarcástica se dibujó en sus labios, pero en ese momento no la estaba estudiando a ella, sino a la joven Philip Pah. —Por muy humilde que fuera, y en una condición mental que la llevó a imponerse restricciones, dio un paso adelante mientras yo decía esto y abrió la boca, como si fuera a lanzar alguna palabra a la conversación que no llevar el sello de la humildad ni sostener su anterior papel de indiferencia. Pero un momento de reflexión fue suficiente para sofocar su impulso apasionado, y un instante después ya se encontraba deslizándose silenciosamente fuera de la habitación, cuando me incliné hacia la señora Winchester y le susurré. —Pídale a la joven que espere afuera en el pasillo y sugiérale que deje la puerta abierta. No tengo ganas de perder de vista todavía a ninguna persona, por muy fiable que sea, que haya escuchado mi último comentario. —La señora Winchester pareció sorprendida y me miró con algo de la expresión que podría haber traicionado si le hubiera rogado que impidiera que un ratón escapara de la conferencia que estábamos celebrando. Pero hizo lo que le pedí, y eso con un aire frío y autoritario que demostró que, por muy útil que encontrara a la hábil y elegante Philip Pah, no sentía ningún aprecio por ella ni ningún interés en ella más allá del que surgía del valor de sus servicios. —¿Era este estado de cosas culpa de la señora Winchester o de Philip Pah? —No tuve tiempo de determinarlo. Tal vez no se podía confiar demasiado en la docilidad de esta última, especialmente si, como casi sospechaba, había algún vínculo entre ella y los ladrones que se habían llevado las joyas de la señora Winchester. Y mientras ella todavía permanecía donde yo pudiera verla, debía formularle la pregunta que tan evidentemente exigía la gravedad de la situación. —Señora. —Winchester, dije, ¿hay alguien en tu casa a quien creas capaz de estar aliado con los ladrones? —La pregunta la tomó por sorpresa, empezó y el rubor reapareció en su mejilla. —No te entiendo, comenzó, pero, recuperando rápidamente el dominio de sí misma, exclamó en voz baja pero enfática, —No, ¿cómo se te ocurre algo así? —Es trabajo de ladrones profesionales y solo de ellos. Hice un leve pero inconfundible gesto hacia el pasillo. —¿Quién es esa chica? —Yo pregunté. —¿Philippa? —Mi doncella, respondió, sin la más mínima muestra de comprensión, y mucho menos de compartir, la sospecha que yo temía haber sugerido quizás demasiado fuertemente con mi pregunta bastante directa. O mejor dicho, corrigió con cierta muestra de sarcasmo, ella es lo que comúnmente se llama una compañera, tener suficiente educación para leerme si tengo ganas de escuchar, o incluso tocar el piano, si se necesita música en casa. La fría indiferencia de esta respuesta marcó a la señora Winchester como una mujer de más elegancia que sentimiento, pero como esto solo facilitó mi desagradable tarea, sería descortés por mi parte criticarlo. —¿Cuánto tiempo lleva contigo? —Seguí. —Oh, un año, tal vez más. —¿Y tú la conoces bien, sus antecedentes y asociados? —Sí, la conozco, todo lo que hay que saber. Ella no es una persona profunda ni merece tus preguntas. —Dejemos a Philip Pah. —En un momento, respondí. —En un caso como este debo cerciorarme completamente del carácter y la historia pasada de todos los que están en la casa. He visto a Philip Pah y, en consecuencia, primero planteo mis investigaciones sobre ella. —¿Con quién vivía antes de venir a ti, y dónde pasa su tiempo cuando no está contigo en casa? La señora Winchester se impacientó visiblemente. —Locuras. —Ella lloró, luego, apresuradamente, como si quisiera terminar con mis oportunidades, añadió, Philip Pah es la hija del clérigo que nos casó a mi marido y a mí. —Siempre la he conocido. Ella vino del lecho de muerte de su padre a mi casa. —En cuanto a asociados, no tiene ninguno, y el tiempo que pasa fuera de mis habitaciones es tan pequeño que creo que no vale la pena preguntar cómo o dónde lo emplea. —¿Tiene alguna otra consulta que hacer? —Los tenía, pero los reservé. —¿Me dejarás hablar con Philip Pah? —Yo pregunté. —Su gesto fue del mayor desdén, pero contenía una aquiescencia de la que no tardé en aprovecharme. —Entré rápidamente al pasillo y me acerqué a la delgada figura que había logrado mantener a la vista durante esta conversación. Pero ante mi primer movimiento en su dirección, la joven se sobresaltó y, antes de que pudiera dirigirme a ella, cruzó la puerta de la habitación de enfrente y desapareció en la oscuridad. —Inmediatamente retrocedí hacia la dama que había dejado. —¿Esas habitaciones se comunican con una escalera trasera? —Yo consulté. —Sí, respondió ella con frialdad intransigente. —Estaba desconcertado, es decir, en lo que a Philip Pah concernía. —Sin embargo, aceptando la situación con la mayor gracia que pude, hice una reverencia a la señora Winchester y, excusándome por el momento, bajé apresuradamente. Encontré a su marido esperándome con una ansiedad mal disimulada. —Bien. —Preguntó al ver mi reaparición. —He llegado a una conclusión, dije. —Me llevó a un rincón remoto de la habitación, donde, sin que nadie oyera nuestra conversación, todavía podía mantener la vista fija en la escalera, visible a través de la puerta entreabierta. —Déjame escuchar, dijo. Inmediatamente dije lo que pensaba. El ladrón no fue casualidad, no sólo sabía que su casa contenía diamantes, sino que sabía dónde encontrarlos y cuándo. ¿O le dieron una señal de cuando entraron le arrojaron los diamantes en la mano por la ventana? —¿Mi convicción coincide con la tuya? Él esbozó una sonrisa sombría y renunció a la pregunta. —¿Y quién crees que dio la señal o arrojó los diamantes? —No tengas miedo de pronunciar nombres, el caso es demasiado serio para hablar. —Bueno, dije, he estado en la casa sólo unos minutos y sólo he visto a tres personas además de usted. Preferiría no mencionar a nadie como posible cómplice de un crimen tan atrevido hasta que haya visto y conversado con todos los presentes. Pero hay una chica arriba, usted mismo me llamó la atención sobre ella, sobre quien me gustaría hacerle una o dos preguntas. Me refiero a Philip Pah, la compañera de la señora Winchester. Volvió hacia mí una mirada llena de expectación. —¿Te gusta ella? ¿Tienes confianza en ella? —¿Es ella una persona en quien se puede confiar? —Yo consulté. Su mirada se volvió bastante brillante y se inclinó casi con un gesto de respeto. —No se podría tener un mejor testigo, comentó. La respuesta fue tan inesperada que rápidamente bajé los ojos. —Entonces, hablarás y la interrogo, dije yo. Ahora era su turno de parecer desconcertado. —¿Entonces no lo has hecho? —preguntó. —No he tenido la oportunidad, repliqué. —Ah, exclamó, ya veo. Y con una mirada y unos modales difíciles de describir, añadió, señora Winchester naturalmente mantuvo a la chica callada. Podría haberlo esperado. —Asombrado por este nuevo giro, me atreví a expresar el pensamiento que sugería una confesión tan extraordinaria. —¿Y por qué la señora Winchester desearía suprimir cualquier evidencia calculada para conducir al descubrimiento de un ladrón que le había robado tanto? —El brillo de satisfacción que durante los últimos momentos había iluminado el rostro del caballero que tenía delante, se desvaneció perceptiblemente. —Veo, observó, que nuestras opiniones sobre este asunto están menos de acuerdo de lo que suponía. —Pero, prosiguió con más entusiasmo, como acaba de observar con toda razón, usted solo ha estado en la casa unos minutos y no ha tenido plena oportunidad de conocer los hechos. —Esperaré hasta que hayas hablado con Philip P. —¿La llamo aquí? —Hazlo, insté. —Creo que está abajo, aunque es posible que todavía esté en las habitaciones de arriba. Y le expliqué cómo ella se había alejado cuando yo me acercaba, escondiéndose en apartamentos a los que yo sentía que no tenía derecho de acceso. Frunció el ceño y se dirigió apresuradamente hacia la puerta, pero se detuvo a medio camino para hacerme otra pregunta. —Antes de irme, dijo, me gustaría preguntarle qué palabra de la señora Winchester le llevó a la conclusión de que el robo fue cometido por alguien en la casa. —Espera, grité, vas demasiado rápido, no digo que el robo haya sido cometido por alguien de la casa. —Sólo hablo de cómplice. —¿Quién arrojó los diamantes por la ventana? —¿O simplemente dieron la señal de que eran accesibles y que por el momento no estaban vigilados? Agitó la mano con impaciencia. —No perdamos el tiempo, exclamó. —Quiero saber qué dijo la señora Winchester. —Ella no dijo nada, la interrumpí, porque mi prisa era tan grande como la de él, es decir, nada más allá de la necesaria relación de los hechos. —¿Qué eran? —Que las joyas estaban abiertas en su estuche sobre la cómoda, que la llamaste desde abajo, y que ella se apresuró a responder con su presencia. Se fue unos cinco minutos y, al regresar, encontró la ventana abierta y los diamantes habían desaparecido. —Como había dejado la ventana cerrada, naturalmente saltó hacia ella y miró afuera, a tiempo para ver a dos hombres corriendo calle abajo. —Segaramente usted conoce estos hechos tan bien como yo. —Tenía curiosidad, respondió. —Entonces, esos son los hechos que recibió, y es sólo de ellos que sacó la conclusión que ha expresado. —No, dije, ahí estaba Philip Pah. —Pero ella no dijo nada. —Lo sé, pero ella no necesitaba hablar. —Escuché los latidos de su corazón, si así puedo expresarme, y de sus latidos surgió la convicción que te he dado. —El señor Winchester me dedicó una sonrisa de aprobación. —Eres todo lo que pensé, fue su comentario. —El corazón de Philip Pah la tía, y también con emociones inusitadas. Philip Pah vio a la persona que relevó a la señora Winchester de sus joyas. —¿Qué? —Lloré, ¿y tú? —No esperó a escuchar el final de mi protesta. —Lo digo, prosiguió, porque mientras la señora Winchester estaba aquí, y antes de que ella subiera, vi subir a Philip Pah. —Tuvo el tiempo justo de llegar al rellano de la escalera, cuando la persona cuyo paso ya había detectado cruzando el piso de arriba, llegó al pasillo. —¿El salón? —Lloré. —Sí. —¿Será que realmente te permitiste soñar por un momento que el ladrón que robó esta pequeña fortuna entró por la ventana? —Señor. —Winchester, dije, cuando salí de la comisaría tenía algunas dudas, lo confieso, sobre si este robo se había cometido exactamente como el hombre que trajo su nota decía que había sido. Pero después de oír lo que la señora Winchester tenía que decir. —Señora. —No se puede confiar en el relato de Winchester sobre este suceso, interrumpió con calma, pero con determinación. —¿Les doy un par de datos? —La ventana que mi esposa dice haber encontrado abierta cuando subió las escaleras no se abrió mientras ella estaba aquí abajo, sino después de su regreso, porque yo la oí. El paso que cruzaba el piso de arriba mientras conversábamos aquí, no salía por ninguna ventana, sino por la puerta que daba al vestíbulo, de modo que... —Señor. —Winchester, lo interrumpí, ¿te das cuenta de que si lo que dices es cierto, es probable que los diamantes todavía estén en tu casa? —Justo donde creo que están, señor Bird, justo donde creo que están. Empecé a tener una fuerte noción de sus sospechas. Y Philip Pah, sugerí. Vi lo que escuché. No hice más esfuerzos por detenerlo. —Tengámosla aquí, grité. Si lo que supones es cierto, el misterio debería ser de fácil solución. Es tan fácil, no pude evitar añadir, que me sorprende que haya sentido la necesidad de llamar a un detective. —Olvidas, observó, que lo que busco no es tanto el descubrimiento del ladrón como la recuperación de las joyas. Lo primero lo habría podido hacer sin su ayuda, pero esto último requiere una autoridad respaldada por la ley. Y simplemente deteniéndose para llamarme la atención sobre la necesidad de vigilar la puerta principal para que nadie escapara de la casa mientras él estaba fuera, me dejó apresuradamente y subió las escaleras. Estuvo ausente unos veinte minutos, durante los cuales le oí entrar y salir de la habitación de su mujer. Pero cuando bajó estaba solo, y su rostro, que antes parecía simplemente ansioso y decidido, ahora mostraba las marcas de la ira y la impaciencia. —No sé por qué motivo se mueve —exclamó—, pero no puedo inducir a Philip Pah a hablar. Ella insiste en que no tiene nada que decir. —¿La viste, entonces? —Tenía miedo de que se hubiera escapado por las escaleras traseras. Difícilmente, fue la seca respuesta. Hice que la puerta que conduce al pasillo trasero estuviera cerrada con llave hace mucho tiempo. Me incliné admirando su precaución. —Nadie puede pasar de la parte superior a la inferior de esta casa sin pasar por esta puerta. ¿De qué otra manera podría estar seguro de que los diamantes no habían sido sacados de contrabando del edificio? —¿Y usted está absolutamente seguro de que, tal como están las cosas, todavía están aquí? —Afirmativamente. —¿Y qué Philip Pah, aunque no quiere hablar, sabe quién se llevó las joyas, o al menos quién entró en la habitación de arriba mientras la señora Winchester estaba aquí abajo? —Sí. —Entonces, declaré, nuestra costa está libre. —Para encontrar los diamantes sólo es necesario registrar la casa, y en cuanto al culpable, a Philip Pah le resultará difícil guardar silencio cuando la ley haya seguido su curso y el deber, además del honor, la obligue a hablar. —Él la sintió y se quedó pensando un momento. —Registrarías la casa, repitió al fin. —Es una casa grande y sus escondites innumerables, no creo que debamos recuperarlos por ese medio, no en el tiempo que he especificado. —Escuche mi plan. La señora Winchester y yo esperábamos asistir a cierta recepción esta noche. —Es un gran asunto y es deseable que estemos presentes. —Iremos allí, pero antes de ir haré saber a toda la casa que usted es un detective y diré que su intención es registrar la casa en busca del joyas faltantes tan pronto como pueda obtener la asistencia necesaria de su oficina. Esto alarmará a los culpables y, si no me equivoco mucho, provocará que alguna persona de esta casa intente abandonarla. —Si esto resultara cierto, no obstaculices el intento, porque esa persona tendrá los diamantes en su poder, y si se sigue, como tomarás medidas, su recuperación debe ser cuestión de una hora o dos, porque es más fácil registrar a un hombre que a una casa. —Un plan admirable —exclamé, preguntándome por una perspicacia que ciertamente no debería haber buscado en el rico corredor. —Sólo veo un defecto en ello. —Si la señora Winchester se enterara de que su casa sería saqueada en su ausencia, ¿consentiría en ir a la recepción? —Señora. —Winchester estará en su carruaje cuando haga el anuncio. —Ciertamente me ocuparé de eso. —Muy bien, entonces, dije, sólo me queda conseguir en la comisaría al hombre que necesito para la persecución que usted menciona. —Llamaré allí de camino a la recepción con cualquier nota que decidas escribir. —Garabatee dos nombres en una tarjeta. —Cualquiera de esos hombres responderá, dije. —Que tome su puesto en el área contigua a esto, y cuando esté apostado allí de la llamada. —Él lo entenderá. —¿Será probable que el culpable le lleve a una larga persecución? —¿Qué me es tan imposible saberlo como a ti? —No tengo idea de adónde irá el ladrón al salir de esta casa. —A algún lugar favorable para ocultar su botín, por supuesto, pero donde lo determinará el tiempo y la habilidad de su perseguidor. —Sólo añadiré una línea de precaución a ese perseguidor, dije, y tomando la tarjeta garabatee algunas instrucciones en el reverso, después de lo cual se la entregué al señor Winchester. —A cambio me entregó dos llaves. —Éste abre la puerta que conduce a las escaleras traseras y éste abre la puerta principal del sótano. Después de esta explicación me dejó, y un momento después lo oí subir las escaleras y entrar en la habitación de su esposa. El programa que habíamos acordado se cumplió al pie de la letra. En menos de media hora bajaron el señor y la señora Winchester, el pálido y severo, ella altiva e imperturbablemente tranquila. El carruaje, que había oído llegar un momento antes, se detuvo en la puerta y salieron inmediatamente, pero no antes de que tuviera tiempo de observar que llevaba el mismo vestido con el que la había visto arriba, un vestido de terciopelo de color malva intenso. Hecho en lo alto del cuello y muy cargado con lo que creo que llaman una pasamanería de cuentas de perlas enriquecidas con encaje, una especie de adorno que, a mis ojos, obviaba la necesidad de cualquier adorno más pretencioso que el simple racimo de perlas que llevaba en las orejas. Una presencia noble y digna, pensé mientras pasaba, y me preguntaba si el corazón bajo esa túnica violeta latía más rápido de lo que su apariencia indicaba, o si en realidad ella era una de esa clase de mujeres en las que los males y las exigencias de la vida sólo agita cuerdas débiles y produce emociones leves. Al golpe de la puerta del carruaje siguió la reaparición casi inmediata del señor Winchester. Ahora, dijo, a trabajar. Y mirando hacia las escaleras, saludó, con una mirada de satisfacción, la figura que descendía del joven que habíamos encontrado antes en el rellano de arriba, y a quien me había designado como el hijo de su esposa. Ah, Lawrence, dijo, baja. Los mandé llamar a usted y a la señorita Irwin. Por cierto, ¿dónde está? O, ya veo, mirando por encima de la barandilla de arriba, para poder presentarle al señor Bird, un detective de la policía, cuyo trabajo aquí, como podrá juzgar, es recuperar para nosotros los diamantes de su madre. Es necesario que lo conozcas, porque tanto él como yo hemos llegado a la conclusión de que tu madre se equivoca al creer que las joyas fueron robadas por alguien que entró desde fuera. De hecho, está seguro de que el ladrón no sólo es miembro de esta familia, sino que los diamantes todavía están en el lugar y pueden ser encontrados mediante una búsqueda exhaustiva y sistemática. Por lo tanto, aprovechará la ausencia de su madre para poner a prueba su teoría y, en cuanto pueda conseguir la asistencia adecuada en la comisaría, iniciará una búsqueda que no se detendrá en ningún receptáculo, ni se verá obstaculizada por ningún lugar de ocultamiento, por personal o privado que sea. Digo esto porque no deseo que ni usted ni la señorita Irwin se irriten si se ve obligado a entrar en sus habitaciones, ya que, como usted sabe, hay con nosotros uno o dos viejos sirvientes cuyos sentimientos podrían con razón verse heridos si sus personas o pertenencias fueron sometidos a un examen que no fue compartido por todos los individuos de la casa. Por lo tanto, prepárese con sus llaves y, dando ejemplo a los sirvientes, haga que los esfuerzos de este oficial sean lo más ligeros posible. ¿Me han entendido, Lawrence? Ciertamente, señor. La respuesta fue tan indiferente como la pregunta, formulada con una naturalidad fácil y ligera, calculada para engañar a todos los oídos excepto al de un detective. De hecho, el señor Lawrence Sutton, después supe su nombre, parecía despertar de un sueño, y en el momento en que su padrastro se fue, porque el señor Winchester no se demoró después de decir lo anterior, se dio vuelta y subió inmediatamente las escaleras. Como si no hubiera estado allí. Su conducta fue tan inesperada que me detuve, indeciso. Este era el hombre que el señor Winchester sospechaba, estaba seguro, y allí estaba, por lo que yo sabía, directamente al lugar donde yacían escondidos los valiosos artículos cuya recuperación y entrega en manos del señor Winchester me traería lo que deseaba. Considerar en estos días de mi pobreza, una pequeña fortuna. Debería seguirlo o debería confiar en el juicio del señor Winchester y esperar a que vuelva a descender. La convicción de que sólo conseguiría frustrar mis propios fines sorprendiéndolo demasiado pronto me decidió finalmente a quedarme abajo y, retirándome a la sala de recepción, esperé, con indescriptible ansiedad, primero la peculiar llamada que me avisaría que mi colega había llegado al lugar y, en segundo lugar, por el regreso del señor Sutton. Pero antes de que cualquiera de estos sonidos asaltara mis oídos, llegó otro que despertó mi más viva curiosidad. Se trataba de un ruido de susurros en el piso de arriba, seguido de un breve y agudo grito de alegría en una voz que estaba segura pertenecía al joven caballero que había visto. Luego todo fue silencio, durante el cual llegó la llamada del exterior, luego una carrera hacia arriba como de pies apresurados, después del cual no oí más hasta, sí, el sonido ansiosamente esperado de un paso descendiendo despertó todas mis energías, y al mirar a través de la rendija de desde la puerta cerca de la cual estaba, vi al señor Sutton bajar con su abrigo puesto. Más satisfecho de lo que podría decir, no ante esta evidencia de la veracidad de las sospechas del señor Winchester, porque el señor Sutton tenía un aire excelente y un semblante que, si bien mostraba los signos inequívocos de una vida de disipación, tenía aún una expresión eso no estaba exento de atractivo, pero como resultado de un experimento que era casi audaz por naturaleza, esperé a oír la puerta principal abrirse y cerrarse. Pero no había calculado que el señor Sutton fuera un caballero de gran cortesía y muchos recursos, y antes de que fuera plenamente consciente de su presencia, él estaba a mi lado, inclinándose con extrema urbanidad y extendiéndome una cadena de la que vi varios llaves colgando. Señor, Winchester me ha pedido que se los dé. Con su ayuda podrás abrir todas las cajas y cajones que poseo. En cuanto a los demás, debéis encontrar vuestra propia forma de entrada y examen. Tengo un compromiso importante que me tomará, tal vez, una hora. A mi regreso os prestaré toda la ayuda que pueda, porque, naturalmente, estoy tan ansioso como cualquiera de que un tesoro tan valioso como los diamantes de mi madre no se pierda para la familia. Hice una reverencia y él retrocedió, sacando un par de guantes nuevos que, para mi ilimitado asombro, se detuvo para ponérselos con gran delicadeza y precisión. Luego se dirigió hacia la puerta, pero incluso allí se detuvo y miró hacia las escaleras antes de finalmente ponerse el sombrero y salir. Un actor consumado. Pensé y salté hacia la ventana, por la que miré con bastante imprudencia. Estaba bajando los escalones, todavía lentamente, pero con más aire de determinación del que había mostrado en su interior. Un momento después estaba en la acera y un instante después caminaba rápidamente por la calle. Saliendo corriendo de la ventana, fui a la puerta principal y la abrí. Un hombre salía del área de al lado y, antes de darme vuelta para entrar, tuve la satisfacción de ver la alta figura del señor Sutton seguido de cerca por el asistente más conocedor y discreto que tenemos en la fuerza. Ahora, horas de aburrida paciencia, reflexioné, hundiéndome en un gran sillón cerca de una mesa llena de libros de aspecto atractivo. Pero apenas hubo pronunciado este pensamiento cuando me levanté de un salto con nueva emoción. Había otro escalón en la escalera, otra presencia en la habitación. Al volverme con la expectativa de ver a la señorita Irwin, me encontré con la mirada de una mujer anciana y débil. Sorprendido, me incliné con respeto, ante lo cual ella inmediatamente dijo. He oído que el señor Winchester ha decidido buscar en toda la casa los diamantes que la señora Winchester ha perdido. —¿Se terminará esta noche? —Tendrá que hacerse esta noche, en todo caso, respondí con disculpable evasión. Habría poca satisfacción en emprenderlo después de que se haya establecido cualquier comunicación entre sus reclusos y el mundo exterior. —Entonces, dijo ella, sin prestar mucha o ninguna atención a la última parte de mi frase, ¿puedo pedirle como favor que le convenga pasar primero por mi habitación? —Soy la tía de la señora Winchester, y estoy seguro de que no desearía que me mantuvieran fuera de la cama más tiempo del necesario. Mi habitación es pequeña y... Pobre anciana, fue realmente cruel. Me apresuré a aliviar su mente. No puede haber necesidad de registrar su habitación. Comencé. Pero ella me interrumpió con una pronta decisión. —Estás equivocado, dijo ella. Si hay una habitación en esta casa que merece ser examinada, es la mía. Precisamente por el hecho de que es el último que un detective examinaría, posiblemente sea el que un ladrón elegiría para ocultarlo. Prefiero que pase por mi habitación, señor. Me quedé asombrado y no poco perplejo. La anciana parecía tan decidida que era evidente que no se podía jugar con ella. Pero no estaba dispuesto a explicarle que la amenaza de búsqueda no era más que una artimaña de guerra, que ya había producido el resultado deseado, y, sin embargo, si no lo hacía, ¿cómo iba a explicar un retraso que le causaría tantos inconvenientes? No veía más que una salida a la dificultad, y era hacer un examen superficial de su habitación y de sus efectos, después del cual me declararía satisfecho de mi escrutinio, con la esperanza de que ella también lo estuviera. En consecuencia, le respondí que apreciaba perfectamente su posición y que, si ella lo consentía, iría inmediatamente a su apartamento. Ella dio a entender que sería muy feliz, después de lo cual inmediatamente me acompañé escaleras arriba. Me siguió los dos pisos y me señaló seriamente la puerta de su habitación. Pero cuando me acercaba oí un sonido sospechoso en el piso de abajo y, mirando por encima de la barandilla, vi la figura ágil y ágil de Philip Pá deslizándose escaleras abajo hasta la puerta principal. Estaba vestida para la calle y evidentemente había aprovechado mi posición para escapar de la casa. Al instante una multitud de dudas y sospechas pasaron por mi mente. Fui víctima de un complot y la anciana no era ni tan inocente ni tan desinteresada como parecía. Cuando me convenció para que subiera las escaleras, fue con la intención directa de darle a Philip Pá la oportunidad de salir a la calle sin obstáculos. Lo supe incluso antes de darme cuenta de cómo su forma débil y jadeante llenaba el estrecho pasillo al final de las escaleras, lo que requirió cierta mala educación de mi parte para pasarla. Pero la mala educación, incluso para una dama anciana y decrépita, tenía poca importancia en una exigencia como ésta. Con toda probabilidad, veinticinco mil dólares se me estaban escapando de las manos, por no hablar de mi reputación de detective astuto y que no se deja engañar fácilmente. Y, sin embargo, era ahora y de esta manera los diamantes salían de la casa, o ya se los había llevado, como antes creía, el señor Sutton. Cualquiera de las dos cosas podría ser cierta o, como tuve tiempo de pensar antes de llegar a la mitad del primer tramo, ninguna de las dos cosas podría ser cierta. Su partida, y ahora la de ella, podría ser igualmente una artimaña para desviar la atención de la casa y del verdadero ocultador de aquellas valiosas gemas, y deteniéndome sólo un instante en mi descenso, miré hacia el lugar donde había dejado a la anciana tambaleándose por el empujón que me había visto obligado a darle en mi ansiedad de pasar. Ella estaba allí quieta, pero la mirada con la que me siguió era de satisfacción mal disimulada, y aunque retrocedió ante mi primera mirada, tuve tiempo de observar que una sonrisa se había deslizado en las comisuras de su boca que auguraba mal para el éxito de cualquier diseño que pueda considerar. Mientras tanto, la mano de Philip P. estaba en el pomo de la puerta principal, y habría salido de la casa en un instante más si no se hubiera detenido a mirar el perchero, con el propósito deliberado, según creo, de estorbarme en mi camino. Persecución apropiándome de mi sombrero si colgaba allí. Pero, afortunadamente para mí, lo había llevado conmigo a la sala de recepción, de modo que tanto su mirada como su demora fueron momentáneos. Antes de haber llegado a lo alto del primer tramo oí cerrarse la puerta principal y supe que tenía que decidir en un suspiro, por así decirlo, si seguirla y abandonar el edificio y que podrían ser las mismas joyas que estaba. Buscando recuperarse, o permitirle seguir su camino sin obstáculos, frente a la misma posibilidad de que los lleve a algún lugar de escondite más seguro. La idea del señor Winchester me decidió al instante. Si no lograba recuperar las gemas siguiendo a Philip Pah, perdería mi recompensa y posiblemente un poco de mi prestigio como detective, pero si yo fracasara en la misma empresa al no seguirla, el señor Winchester tendría derecho a reprocharme un manifiesto desprecio de sus órdenes. Porque si no hubiera dicho, mira quién es el que intenta salir de esta casa después de tu amenaza de registrarla, y síguelo, porque esa persona se quedará con los diamantes. Sin duda, el señor Sutton ya se había ido y lo seguían, pero si una docena lo persiguiera, especialmente después de recurrir a subterfugios para eludir la persecución, ¿no sería mi deber asegurarme de que también lo siguieran y que con el mismo cuidado, y circunspección que había considerado apropiado emplear en su caso? No podía haber ninguna duda al respecto, así que, dejando cualquier otra consideración al viento, me entregué a la persecución de este duende volador, cerrando la puerta principal detrás de mí sin sospechar que mi primera mirada calle abajo me mostrara en qué dirección había comenzado. Pero ni mis miradas hacia la calle ni hacia arriba me revelaron a Philip Pah, y agitado por mi primer temor de que posiblemente había emprendido más de lo que podía lograr, corrí hasta la esquina, que era la de Mares en Avenue, y miré apresuradamente hacia allí. Y eso, vi en la cuadra de abajo la forma flexible y delicada de una mujer que apenas había decidido que era suya, cuando un auto se detuvo y ella subió a él y se la llevaron antes de que pudiera recuperar el aliento para gritar y basta, al bastante obtuso conductor que la asistía. Afortunadamente, el siguiente vagón no estaba a muchas cuadras de distancia, y cuando subí a él y encontré al conductor, un hombre que conocía, sentí que el caso no era tan desesperado como parecía al principio. Con poca persuasión, accedió a espolear a los caballos un poco más rápido de lo que pedía el programa, de modo que en unos minutos nos habíamos acercado lo suficiente al vagón de delante para que yo pudiera ver cada figura mientras descendía. De esta manera pude seguir a la señorita Irwin con más satisfacción que si hubiera subido al mismo coche que ella, y como el viaje fue corto, pronto me encontré caminando con paso ligero detrás de ella por la calle 45. No caminó dos cuadras cuando se detuvo, subió corriendo una escalera, tocó el timbre y la admitieron. Corrí rápidamente tras ella, miré el número y me detuve confundido. Vaya, esta era una casa que yo conocía bien, uno que visitaba mucha gente, aunque debo creer que no a menudo con el mismo encargo que la señorita Irwin, uno que yo mismo había visitado algunas veces, la casa del conocido ministro, el señor Randall. Desconcertado por el momento, me quedé vacilante, cuando para aumentar mi asombro, un hombre se acercó a mí por detrás y, golpeándome familiarmente en la espalda, dijo. Bueno, ¿qué opinas de ello? Fue Hawkins. ¿Qué? Aquí, exclamé. Cierto, gritó, y mi hombre también. Fue inexplicable. Afortunadamente había esperanzas de resolver el misterio. Creo que entraré, dije. Conozco bastante bien al señor Randall. Si uno o ambos salen antes que yo, síguelos. No estaré fuera más tiempo del necesario. Él asintió y volvió a caer en su escondite. Toqué el timbre y pregunté por el señor Randall. Él está ocupado ahora mismo, señor, explicó la pulcra sirvienta que respondió a mi llamada. Pero si entras en su estudio, pronto estará listo para verte. No necesitaba una segunda invitación. En unos momentos me encontraba instalado en el acogedor salón trasero, escuchando el murmullo de voces que venían de la habitación de enfrente a través de las pesadas puertas plegables que separaban los dos apartamentos. De estas voces pude distinguir dos, el bajo pesado del señor Randall y los tonos más ligeros y suaves del joven que me había traído sus llaves en la calle 73. De repente ambas voces cesaron y hubo un ligero bullicio, luego un silencio solemne, luego, podría ser el sonido de la voz del señor Randall otra vez, no en el tono conversacional que había usado anteriormente, sino en el acento mesurado al que estaba acostumbrado, uso en el púlpito. El enigma aumenta, pensé, y, sin importar las apariencias, me acerqué sigilosamente a las puertas plegables y pegué la oreja a la estrecha rendija que marcaba su línea divisoria. Lo que oí sólo aumentó mi curiosidad hasta el punto de la fiebre. A toda costa, y a pesar de todas las conveniencias ordinarias, debía ver a quien se dirigía el clérigo, así que, haciendo uso de toda mi habilidad y no poca precaución de un detective profesional, abrí las puertas un poco y vi, lo que ciertamente no había venido a ver allí, y, sin embargo, una vista muy bonita a pesar de todo, el señor. Sutton y Follett oen arrodillados ante el señor Randall y ese caballero pronunciando sobre ellos la bendición matrimonial. Había otra dama y dos caballeros en un grupo a su alrededor, pero más allá de notar que la dama era la señora Randall y los caballeros eran miembros de la misma familia, no pensé en ellos. Toda mi atención estaba puesta en el hombre y la mujer, a quienes había estado siguiendo bajo tan siniestra sospecha, sólo para encontrarme testigo del acto más grave de sus vidas. La sorpresa de la ocasión y lo conmovedor de toda la escena me hicieron olvidar por un instante los diamantes y lo que implicaba mi sola presencia en ese lugar. Pero, cuando se hubieron dicho las últimas palabras y las pocas felicitaciones ofrecidas, los jóvenes se volvieron y yo vislumbré el rostro de la novia. Recordé con sorpresa la naturaleza lúgubre de la sombra que los rodeaba, y si bien no pude evitar expresar mi simpatía por una situación tan novedosa e interesante a la vez, también sentí que regresaba mi determinación como detective. Porque el rostro de Philip Pan no tenía el aspecto de una novia feliz, sino el de una mujer que acaba de atreverse a todo para poder cumplir algún plan querido o evitar algún mal terrible. De hecho, había terror en los ojos con los que miraba a su marido, un terror tan mezclado con amor y la luz de algo parecido a la esperanza cuando ella encontró su mirada de satisfacción triunfante, que sentí que debía investigar el asunto de los diamantes hasta el fondo, aunque sólo fuera para resolver el misterio de su acción y los motivos de que había sido gobernada en éste donde sí misma en un momento tan manifiestamente poco propicio para la felicidad y el honor. Mientras tanto, el señor Randall decía algunas palabras de cortesía y de despedida, y, viendo que en un momento sus pasos podrían volverse en mi dirección, empujé las puertas en las que me encontraba, con mayor precaución aún que la que tenía. Los había separado y, volviendo a mi antigua posición en el sofá, esperé con igual interés e impaciencia su entrada y el sonido de la partida de la joven pareja. El señor Randall apareció y la puerta principal se cerró al mismo tiempo. Tras dejar al señor Sutton y a su novia al cuidado del hombre de fuera, volví mi atención al clérigo. Sabía lo suficiente sobre su carácter y su vida para estar seguro de que no se había casado con ellos sin saber algo de su historia y condición, y ese conocimiento yo quería tenerlo. Es posible que algunos de mis lectores no necesiten que les digan que yo, Horace Burr, no siempre estuve en el cuerpo de detectives, que me había criado en diferentes círculos y que por nacimiento y educación era lo que se llama un caballero. Hablo de esto aquí para explicar la afabilidad con la que el señor Randall me saludó y su disposición a satisfacer lo que, en circunstancias normales, podría haberse considerado una curiosidad de lo más impertinente e imperdonable. Era amigo de mi padre y me escuchó con respeto mientras yo presentaba mis excusas y abría de inmediato el tema que ocupaba mis pensamientos. Señor. Randall, dije, el encargo que le propongo es de una naturaleza muy singular. La pareja con la que acaba de casarse, perdóneme, mis oídos son buenos y mi presencia aquí está relacionada con esa misma pareja. Se encuentran bajo sospecha de haber cometido un delito que puede tener o no consecuencias de la más grave naturaleza. Preferiría no decir cuál es esa mala conducta, ya que todavía no es más que una sospecha de la que tal vez puedan aclararse. Pero lo que diré es que contribuirá a su bienestar y contribuirá a desvelar un suceso de lo más misterioso si me cuenta lo que sabe sobre ellos y las causas que condujeron a este matrimonio evidentemente precipitado y clandestino. Estoy muy asombrado, fueron sus primeras palabras, y me siento fuertemente inclinado a preguntarle qué podrían haber hecho estos pobres jóvenes más allá de amarse y casarse a pesar del orgullo y los proyectos ambiciosos del señor y la señora Winchester. Pero la curiosidad pura y simple es indigna de un clérigo, así que me limitaré a decir que si están haciendo o han hecho algo que pueda considerarse realmente malo, lo ignoro por completo, y que su matrimonio no es más que la culminación de una intención de larga data. Conocida por mí, si no por el mundo, y por esa sociedad a la que pertenece el novio, si no la novia. Ahora, respondí, me asombras. Entonces estaban comprometidos y tú lo sabías, algo que apenas puedo creer que hiciera su propia madre. Muy probablemente, fue la tranquila respuesta. Señora. Winchester no es alguien en quien un hombre orgulloso confiaría si quisiera hacer lo que se llama un matrimonio pobre y desigual. Aún así, comencé. Sin embargo, interrumpió, un hijo debe mostrar cierta consideración y respeto hacia la madre que lo parió y que siempre ha demostrado, como él mismo declara, paciencia con sus faltas y simpatía por la debilidad que las causaba. Sé todo esto, continuó el señor Randall, y estoy de acuerdo con usted en su opinión, pero había ciertas peculiaridades en este caso especial que ofrecen al menos alguna excusa para su acción y mi simpatía hacia ella. Lawrence Sutton no siempre fue un miembro respetable de la sociedad. Era un muchacho salvaje, un joven extravagante y un hombre más que disipado. Su madre lo amaba pero no podía controlarlo, a pesar de su espíritu poderoso y decidido. La posición de su padrastro y su enorme riqueza tampoco tuvieron influencia alguna en el control de pasiones que participaban casi de la temeridad de la rápida sociedad extranjera en la que, más o menos desafortunadamente, se encontraba. Parecía no tener aspiraciones y, sin embargo, no era superficial, ni carente de generosidad, ni mezquino. Su madre, cuyos pensamientos pocos pueden penetrar, miraba y guardaba silencio. Su padrastro, que no tenía naturaleza para ayudarlo a considerar sus faltas, mostró su enojo y amenazó con mostrarle su puerta, pero nunca lo hizo. Vivía como un marginado de los mejores y no mostraba perspectivas de enmienda hasta que, de repente, fue hace un año, se produjo el cambio más grande y sorprendente en sus hábitos y en su estilo de vida general. Y de ser un hombre descuidado en la ciudad, pasó a ser un caballero cortés y cuidadoso, consciente del lugar de honor que había perdido en la sociedad y activo en su esfuerzo por recuperarlo. Su madre, siempre esperanzada en su hijo, naturalmente atribuyó a su tranquila influencia y a su fe inquebrantable esta maravillosa restauración a la virilidad y al honor. Pero yo sabía que no era así, yo, para quien la naturaleza humana ha sido un libro abierto durante veinticinco años. Sabía que algo más fresco e ideal que cualquier influencia que la señora Winchester fuera capaz de ejercer había llevado a este joven a rechazar un proceder que se había convertido casi en una segunda. Naturaleza para él. A él. Las visitas frecuentes y prolongadas a la casa del señor Winchester no sirvieron para explicarme el misterio. Encontré al señor Sutton sentado con la familia, algo que no le había visto hacer desde hacía años, pero cómo iba a relacionar este hecho con la presencia de vez en cuando de la joven tranquila, sin ningún atractivo especial, a quien la señora Winchester una vez me presentó con bastante descuido como la señorita Irwin, y, sin embargo, esta muchacha de mirada apagada y aspecto manso, casi humilde, era la fuerza que había actuado sobre la naturaleza de este hombre y había transformado sus impulsos, por así decirlo, por completo. Para él ella era la manifestación de todo lo ideal y deseable de la mujer, y desde el primer momento que la vio, según me dijo después, se decidió a ganársela para su esposa aunque le costara todas y cada una de las indulgencias de su hasta entonces tan grande vida reprobada. No es de extrañar que guardara esta esperanza en su corazón y no se convirtiera en confidente de ninguno de sus padres. La señora Winchester considera a Philip Pau una dependiente, un ser demasiado insignificante para ser considerado, y mucho menos admirado o temido. Nada, ni siquiera el cambio en la vida moral de su hijo, la habría convencido de que esta muchacha poseía influencia, o si por algún medio se le impuso esa creencia, que surgió de algún mérito o poder que estaba obligada a reconocer o respetar. Ella misma, una mujer hermosa, elegante y sabia en el mundo, no ve ninguna excelencia que no esté ligada a esas cualidades y, verdaderamente creo, hubiera preferido ver a su hijo devuelto a su antiguo camino antes que deber su redención a una fuente tan insignificante. En apariencia y fuera de todo acuerdo con sus propias opiniones sobre lo que estaba en consonancia con las perspectivas de su hijo y su propia posición social. Al menos, este es el juicio que me he formado de ella, y esta es la explicación que el joven Sutton me dio de su conducta en una entrevista que mantuvo conmigo hace unos seis meses. Ella, es decir, su madre, no sabrá nada de lo que Philip Páez para mí hasta que la vea a mi lado como mi esposa, fue su comentario en ese momento. Y que espero que tú la hagas, continuó, cuando con perseverancia y una prueba adecuada haya inducido a este ser puro e incontaminado a confiarme su destino y hacerme lo que ahora creo que soy capaz de llegar a ser, un hombre de propósito, ambición y posición social. Tales esperanzas, tal resolución y tal espíritu en un hombre de su tipo y con su historial no podían sino granjearse mi simpatía. Un alma que durante mucho tiempo había creído perdida había encontrado su motivo para mejorar las cosas, y aunque este motivo no era el más elevado, era lo suficientemente alto como para darme esperanza de que la buena obra continuaría hasta el final de todo lo que podía desear con cariño para él. Por lo tanto, entré en sus planes con cordial interés, y aunque desaprobé que diera cualquier paso serio sin al menos informar a su madre de sus intenciones, prometí y he cumplido mi palabra de que cuando él viniera a mí con Philip Páez me casaría con ellos. Confiando en su propio sentido de la propiedad y en la discreción de ella, que el evento sería para el honor y la felicidad de la familia, así como para su mutua alegría y satisfacción. Pero lo que me cuentas ahora me perturba donde nunca pensé que me perturbara. Están bajo sospecha de algún mal, no puedo imaginar cuál, y usted lo sabe, lo que significa que es flagrante y posiblemente los hace sujetos a la ley. No respondí a esto porque estaba lleno de pensamientos. Podría ser que esta pura y conmovedora historia de amor aparentemente verdadero estuviera destinada a quedar mancillada por la sombra del crimen? ¿Si Lauren Sutton se hubiera llevado los diamantes? ¿Philippa Owen lo sabía? ¿O era correcta la historia de la señora Winchester y el hecho era del orden común de robo? Lo que aumenta mi preocupación, prosiguió el buen clérigo, después de esperar un momento adecuado para que yo hablara, es que algunas personas piensan, algunos miembros de su propia familia, de hecho, que el cambio en su naturaleza, al que yo aludir, no es tan completo como les he hecho comprender. Insisten en que todavía continúa con sus antiguas prácticas, pero de forma más secreta. Y tienen una razón para ello, pues mientras que en un tiempo, es decir, al comienzo de su relación con Philipa, solía permanecer en casa durante la noche. Desde hace algunos meses ha limitado su atención en ese barrio únicamente al domingo por la noche, saliendo con la mayor regularidad posible. Después de cenar, como solía hacer en sus días más salvajes de disipación. Sólo que ya no vuelve a casa ebrio y sus ojos, que antes parecían nublados y pesados, ahora están claros y bien despiertos. Ojalá supiéramos dónde suele pasar las noches. Bueno, lo descubriremos, le aseguré, levantándome y acercándome hacia la puerta, y aunque temo que el resultado no sea el que desearíamos, mañana recordaré su ansiedad y la aliviaré en la medida de lo posible. Ahora debo decir buenas noches, porque este asunto no es algo que vaya a durar. Y simplemente deteniéndome para agradecerle por su bondad, dejé al señor Randall y regresé directamente a la casa del señor Winchester. Mis reflexiones sobre el camino hasta allí no fueron del todo satisfactorias. Si el señor Sutton y su novia estuvieran en posesión de los diamantes, no se sabía qué harían ni a dónde irían, separarse, posiblemente, y así poner a Hawkins al límite de su ingenio en cuanto a cuál de los dos seguir. Si no estaban en posesión de los diamantes, estaba plenamente convencido de que los encontraría en la casa que tenía delante. Pero esa fue una contingencia que sólo satisfizo mi simpatía, porque si las gemas no estaban con ellos, ¿dónde estaban? A estas alturas ya no estaba en la casa del señor Winchester, de eso puedo estar perfectamente seguro. Así que esta vez toqué el timbre con todo menos alegría y, saludando como antes el rostro del señor Winchester, entré de nuevo en esta morada misteriosa. Hemos vuelto, fueron sus apresuradas palabras, pronunciadas con febril intensidad. ¿Y tú, tienes los diamantes? Negué con la cabeza y corrí tras él a la sala de recepción. ¿Pero lo seguiste, sabes dónde está, y Felipa, que la sacó a ella también? Espera, dije, ¿Han regresado? ¿OMS? ¿Lawrence y Felipa? Sí. No. Entonces me temo que no vendrán, dije. ¿Ellos? ¿Por qué asocia el nombre de Lawrence con el de Felipa? Me ahorré la respuesta. En ese instante oí la conocida llamada de mi colega Sin, y simultáneamente con este sonido alentador, el clic de la llave nocturna en la puerta proclamando el regreso del señor Sutton. No, exclamé, aquí están, y como estoy seguro de que tendrán algo que decirte que les avergonzaría decir delante de un extraño, por el momento me esconderé de la vista. Y corriendo hacia la cortina detrás de mí, la aparté y salí a la oscuridad más allá. El señor Winchester no hizo ningún esfuerzo por detenerme, quedó demasiado asombrado al ver entrar a su hijastro con Felipa del brazo. Y yo, que sin cálculo había tropezado con el primer refugio que vi, quedé igualmente sorprendido, no de lo que vi, sino del lugar en que me encontraba, porque la cortina, en lugar de cerrar una habitación, protegía un armario, y fue entre un montón de baratijas y cuadros viejos donde ahora me dibujé yo mismo, preparado para escuchar y ver, ya que eso era todo lo que había. Abandonado a mi indiscreción. Padre, fue el señor Sutton quien habló. ¿Llamarás a mamá? Hay algo que deseo decirle antes de dar un paso más en esta casa. Pero, pero no importa lo de tu madre, pronunció el señor Winchester en tono apresurado y ahora profundamente agitado. Si tienes los diamantes, dámelos, dámelos pronto, y nunca más se dirá nada más de ellos. No soy duro con los jóvenes y... ¿los diamantes? No sé nada sobre los diamantes, interrumpió el otro, con una impaciencia que era más sorprendente que la ira. Lo que deseo decir es sobre un tema completamente diferente. Y creo que se volvió hacia Felipa, porque la voz del anciano se volvió bastante aguda y gritó. ¿Qué quieres decir? ¿Qué tú y Felipa sois amigos? ¿Qué no te vio salir de la habitación de tu madre dos minutos antes de que desaparecieran los diamantes? Que eres una santa y todo el mundo lo sabe, y ella. Detener. ¿Era esa la voz de un hombre manchado por el más cruel de los crímenes? Aparté la cortina y miré hacia afuera. Estaba de pie como una estatua de ira entre el señor Winchester y la resplandeciente, brillante y casi transformada Felipa. Cuando hablas de ella, exclamó él, dejando caer la mano sobre su brazo, con el orgullo de la posesión triunfante, estás hablando de mi esposa. El señor Winchester retrocedió lentamente. Quizás fuera la única sorpresa que podría haberle distraído de los diamantes. Tu esposa, repitió, y sus ojos viajaron lentamente hacia el rostro de Felipa, como si le resultara difícil asimilar una declaración tan inesperada. El señor Sutton aprovechó el momento para acercarse al pie de las escaleras. Madre, él llamó, ¿vendrás aquí? Ella ya estaba en el vestíbulo, como él, sin duda, se dio cuenta, porque se apresuró a regresar y tomó a Felipa de la mano, y estaba así de pie cuando la majestuosa mujer cruzó el umbral con todo el esplendor de las ricas vestimentas que hasta ahora me he esforzado en describir. Mi hijo, fue su primera exclamación de sorpresa, seguida rápidamente por un murmullo indescriptible, cuando vio a quien sostenía de la mano y notó el fervor de ese apretón y la expresión con la que él la miraba. ¿Qué quiere decir esto? Preguntó largamente, su altivez luchando contra una ira que todavía era nueva, pero terrible en su promesa de crecimiento. Felicidad, espero, fue la firme respuesta. Si no, al menos significa una vida mejor de mi parte y una vida menos humilde y dependiente de la de ella. Estamos casados, madre, y es mi deseo. No terminó, al oír aquella palabra casada, la altiva mujer, sorprendida por el pleno orgullo de sus esperanzas y ambiciosos proyectos, se tambaleó, y antes de que pudiera llegar ayuda, cayó, apoyando su cabeza gris pero regia a los pies de quien una hora antes habría desdeñaba asociarse consigo misma en una conexión más elevada que la que tenía con los objetos inanimados que la rodeaban y ayudaban a su comodidad. Hubo un estallido, un murmullo apresurado, una pausa, luego un repentino grito tan cargado de asombro y, sin embargo, tan sobrecargado de triunfo, que apenas podía creer que procediera de los labios del señor Winchester. Hasta que un repentino balanceo en la forma inclinada de Philip Pame reveló a la señora Winchester acostada con el cuello de su vestido echado hacia atrás y en el cuello así expuesto, un reluciente cordón de gemas que por su brillo y tamaño sólo podían ser las famosas y costosas que habíamos estado buscando. Fue la culminación de las sorpresas de la noche. ¡Los diamantes, los diamantes! exclamó el señor Winchester, y a pesar del estado todavía insensible de su esposa, se agachó y se los arrancó del cuello, y se quedó tendiéndolos y mirándolos, como si apenas pudiera dar crédito a su buena suerte. En cuanto al señor Sutton y Philip Pame echaron una mirada sorprendida a las joyas, otra al otro y luego se propusieron restaurar a su madre. Yo fui el más completamente superado de todos. Fueron necesarios algunos minutos para que la señora Winchester recuperara la conciencia. Mientras tanto, me dediqué a mirar a su marido. Para entonces ya se había metido las gemas en el bolsillo y la miraba con una mirada medio siniestra y medio compasiva. Pero al primer movimiento de su parte, él se puso toda atención hacia ella, mientras que, por el contrario, el señor Sutton y Philip Pame retrocedieron como si temieran mirarla a los ojos. Bien podrían sentirlo así, era terrible, y también lo era su gesto cuando, levantándose del sofá en el que estaba acostada, los miró a todos. Pero de repente, y antes de que pudiera hablar, sintió el viento en la garganta y, alzando la mano hacia él, un gran cambio pasó por ella. Quien, quien ha presumido, comenzó, pero aquí se encontró con la mirada de su marido y, perdiendo el dominio de sí misma, buscó a tientas una silla y se dejó caer en ella. Si buscas tus joyas, comentó ese marido, yo las tengo. Era una rareza llevarlas debajo del vestido en lugar de encima, y luego olvidar dónde las habías puesto e imaginar que te las habían robado. Levantó una mano delgada y blanca como en señal de protesta, pero su espíritu real parecía quebrantado y sus ojos se llenaron de algo parecido a lágrimas. —Lawrence —exclamó entrecortada—, que no he hecho por ti, y así es como me lo pagas. —Madre —dijo el joven, apretando más fuerte la mano de Philip Pah—, ¿podrías pedir una recompensa mejor que la vida regenerada que te ofrezco? Hace un año fui la vergüenza y la desgracia de esta familia, un hombre por quien el mundo tenía desprecio y tú sólo una indulgencia compasiva. Hoy puedo caminar por las calles y bajar los ojos ante la mirada de nadie, soy un hombre otra vez, y ésta, esta querida mujer es la causa. ¿No es suficiente hacerte pasar por alto las desventajas insignificantes que irritan tu orgullo pero que no pueden afectar tu corazón? Pero el carácter de la señora Winchester no era de los que se dejaban tocar por un llamamiento como éste. De hecho, pareció restaurar algo de su antigua altivez. ¿El amor de tu madre fue entonces insuficiente para recordarte lo que te debías a ti y a ella? Mis sacrificios, mi simpatía, mis esfuerzos por sostenerte frente a la desaprobación del mundo entero no fueron nada para ti. Tenías que esperar hasta que una chica insignificante te sonriera, una camarera, una. Madre —interrumpió el hijo—, esta vez con tono severo, Philip Pah es una dama, ella es, además, mi esposa y, por tanto, de igual posición social que usted. No seamos amargados sino agradecidos. Para mí, un ángel ha entrado en mi vida. No fue sabio, pero ¿cuándo fue sabio el amor? El rostro de la señora Winchester se endureció y una sonrisa imprudente apareció en sus labios. Un ángel que me ha traído la ruina, dijo ella. ¿Qué confianza crees que puede haber de ahora en adelante entre mi marido y yo, ya que él ha descubierto que puedo engañarlo y engañarlo por ti? ¿Para mí? Sí, puedes jugar con mi corazón, jugar con mi orgullo, casarte con mi doncella ante mis ojos, sin preguntar nunca de dónde viene la libertad que te permite hacer todas estas cosas, o qué precio está pagando tu madre por los pecados que no tuvo con su paciencia. Suficiente para hacerte arrepentirte y abandonar. Madre, ¿qué quieres decir? No te entiendo del todo. ¿Qué precio has estado pagando por mis pecados? Ella sonrió irónicamente. Es hora de que muestres algo de curiosidad sobre el tema. Luego, mirando de reojo a su marido, llena de amargura y desesperación, prosiguió, ¿alguna vez te preguntaste de dónde salió el dinero con el que pagué tus deudas hace dos años, en París? No, es decir, supuse, por supuesto, que salió de tu propio bolsillo. El señor Winchester es un hombre rico. Y yo, su esposa, debo ser, por tanto, una mujer rica. Bueno, puede que lo sea, pero ni siquiera las mujeres ricas disponen siempre de cien mil francos, y esa suma yo te la di, y tú me la quitaste. ¿Dónde crees que lo conseguí? No de él, como lo atestigua claramente su rostro. Entonces, ¿dónde, madre? ¿Dónde, entonces? Dímelo, porque yo. Pero el señor Winchester había dado un paso adelante y su rostro estaba muy pálido. Déjala responder a mis preguntas, dijo. ¿Le diste a tu hijo, ese canalla, cien mil francos hace dos años, en París? Ella inclinó la cabeza, temblando con algo más que ira. Fue una gran suma, continuó, una gran suma. No me sorprende que hayas dudado en pedírmelo. Nunca lo habría conseguido, nunca. Me sorprende que hayas encontrado algún amigo dispuesto a tirar tanto dinero a los perros. No era un amigo, murmuró. Oh, Guillermo. Prosiguió con un tono casi suplicante en su voz, nunca hemos tenido hijos y no sabes lo que es amar a un hijo. Verlo en peligro, en desgracia o en necesidad, y no buscar aliviarlo, es imposible. Debes tener en cuenta el corazón de una madre. Pero este dinero, estos miles, ¿de dónde vinieron, de dónde? Ella se sonrojó y agachó la cabeza, pero su natural altivez pronto la levantó de nuevo. Levantándose, ella preguntó a su vez. Señor. Winchester, ¿por qué me llamaste esta noche, mientras me vestía para la recepción, y, después de preguntarme si iba a usar mis diamantes, dijiste que era un placer que lo hiciera y luego agregaste que querías tomármelas prestadas mañana porque deseabas mostrárselas a un comerciante? ¿Por qué, por qué? Ahora le tocaba a él tirar la cadena. Porque deseo mostrárselos a un comerciante. ¿Y qué tiene que ver un comerciante con mis diamantes? Nada, un fenómeno mío. Se me ocurrió averiguar cuánto valían. ¿Y no lo sabes? Su voz era muy baja, sus ojos ardían en su rostro. Solo aproximadamente, señora, aproximadamente. La mirada que ella había fijado en él cayó. Dio un paso más hacia él, pero no habló inmediatamente. ¿Qué es? Gritó. ¿Por qué dudas en responder mis preguntas? William, dijo ella, si no fuera más pertinente preguntar por qué yo, que siempre he sido considerada una mujer honorable, debería recurrir al subterfugio de robar mis propias joyas para evitar que las entreguen a otros. Manos. Quizás, murmuró, pero no entraremos en eso. A ninguna mujer le gusta desprenderse de joyas como estas, ni siquiera por unos días. Ella rió. Pero una mujer no re. Cometer un delito, correr el riesgo de ser investigada por la policía y someterse a las indignidades que le inflige el llamado agente detective, por el mero hecho de retener en su poder joyas de cualquier precio. Debe tener otro motivo, un motivo de terror para que no le sobrevenga un mal mayor que éstos, la pérdida del amor o la confianza de su marido, él, él. Señora, ¿qué ha estado haciendo? ¿Qué secreto subyace a todas estas palabras? Uno pequeño, sólo uno pequeño. William, ¿tienes intención de mostrarle ese collar a un comerciante mañana? Sí, para determinar su valor. Será mejor que no lo hagas. ¿Por qué? Porque se reiría en tu cara. William, las gemas son falsas, falsas, entre ellos no hay un solo diamante, sólo vidrio, vidrio sin valor. Él la miró con incredulidad, sacó las joyas de su bolsillo y las levantó a la luz. Su destello y brillo parecieron tranquilizarlo. Se está burlando de mí, señora. Mira cómo brillan y devuelven la luz. Sólo los diamantes brillan así. No deseas que te los quite. Quizás tengas miedo de perderlos permanentemente. Les digo que son falsas, insistió. Hice el intercambio en París. Recibí cien mil francos y estas imitaciones por el collar. Si el hombre que los fabricó no hubiera sido un experto, ¿crees que me habría atrevido al experimento de usarlos como lo he hecho, durante todo un año, en cada gran reunión a la que he asistido? Mijicent. Mijicent, ¿es esto cierto? Parecía más que enojado, más que consternado. Ella misma parecía asombrada por la intensidad de las emociones que había despertado. Sí, respondió ella, es verdad. Y su mirada se posó en el rostro de su hijo, que estaba avergonzado y preocupado junto a su novia. Esto lo estaba haciendo por ti, declaró. Mientras buscabas inspiración y deleite en la sonrisa de Philippa Owen, yo miraba a los ojos del mundo con un círculo de gemas falsas alrededor de mi garganta y en mi corazón el temor de una escena como ésta, con sus peores consecuencias. Día siguiente. Madre. No hay palabras ahora. He terminado contigo, Lauren Sutton, déjame ver si voy a perder un marido además de un hijo. Pero el señor Winchester no estaba de humor para sentimentalismos. Había arrojado la reluciente chuchería y estaba de pie, con las manos apretadas y el ceño fruncido, cerca del umbral de la puerta. Mientras ella hablaba, él abrió la puerta de golpe, y cuando ella cesó, él le lanzó una mirada y, al salir al vestíbulo, desapareció de la vista. Ella se quedó quieta y no hizo ningún esfuerzo por seguirlo. Es el engaño, la oí murmurar. No podría cuidar tanto de unos cuantos miles. Y entonces su labio altivo tembló, su aire imperioso cedió y, tambaleándose hacia la puerta, extendió las dos manos en aparente olvido de todo menos del amor por su marido. Guillermo, ella gritó, William. Pero su hijo ya estaba entre ella y la puerta. Madre, exclamó, me oiréis. Por indiferente que me consideres, esta deuda que te tengo pesa mucho sobre mí. Por supuesto, no sabía nada del sacrificio que había hecho al darme la gran suma que me hizo. Supuse que procedía, como usted me hizo suponer, de su marido, pero aún así me ha preocupado y me ha causado muchos pensamientos ansiosos sobre cómo debía pagarte. No encontré la manera. Pero para demostrarte que mi remordimiento no se agotó enteramente en pensamientos, te revelaré ahora el secreto de mi ausencia noche tras noche. Estoy trabajando, madre, trabajando como un esclavo, por un puesto que, una vez obtenido, me permitirá mantener a mi esposa y una buena suma cada año para mi madre. Existe una probabilidad de que lo consiga, y si, en ese caso, me permito un lujo o a Philip P. una chuchería hasta que paguen a aquellos de los que se separó por mi causa, entonces diga que ha terminado con more and sudden, pero no ahora, no mientras exista alguna esperanza de que demuestre que es tu hijo, de hecho. Pero la barrera que había levantado entre ellos con su matrimonio era demasiado formidable para ser derribada en un instante, y con algunas palabras de despedida, despreciativa, lo dejó y la oí subir a su habitación. Esperaba que la siguieran y así me permitieran escapar, pero tenían demasiado que decirse, demasiadas explicaciones que dar. Tuve que estar presente en otra entrevista confidencial. Philip P, que, en el momento en que los dejaron solos, había asumido una actitud totalmente distinta a la que le parecía natural en presencia de la señora Winchester, esperó a que la primera emoción de dolor de su marido se calmara, luego se volvió hacia él y, tomando sus dos con las manos en las suyas, lo atrajo hacia ella en el sofá. Lawrence, dijo ella, con una dulzura femenina inexpresable después de la escena de pasiones tormentosas que acababa de pasar, ¿crees que algún día podrás perdonarme? Te perdono, ídolo de mi corazón, ¿por qué tengo que perdonarte, el consuelo que me das por mi pasado, la esperanza que me traes para mi futuro? No, no, murmuró, por haberme casado contigo, por tener. ¡Philippa! exclamó, alzando su rostro con el más tierno toque y mirándola larga y seriamente a los ojos, eres mi esposa. Las santas palabras que nos hicieron uno apenas han dejado de resonar. No dejes que estropeemos el momento, que nunca podrá volver, con ninguna expresión de duda sobre la sabiduría o la felicidad de lo que hemos hecho. Disfrutemos del deleite de ser todos en todos los unos para los otros, dejando para horas futuras, tal vez, el dolor de saber que, buscando nuestro propio bienestar, hemos tenido que infligir desilusión a los demás. Pero, pero, balbuceo, no lo entiendes. Me refiero a casarme contigo esta noche, con esta prisa, en contra de todas mis declaraciones y de todas las resoluciones que había tomado. ¿Y crees que te culpo por eso? Que mi corazón dio todo menos un salto de alegría cuando me detuviste en el pasillo y me susurraste al oído, estoy listo, Lawrence, listo para hacer lo que tantas veces me has instado a hacer. ¿Me casaré contigo esta noche si tú lo dices? ¡Oh! gritó, y un rubor de vergüenza se apoderó de su rostro, volviéndose más hermoso con cada momento que pasaba hasta que me pregunté si no había visto a primera vista que era hermosa, me reprochas cada palabra, me hace sentir que no hay nadie menos merecedor de tanta fe y devoción que Philippa Irwin. Philippa Sutton, querida, hay una diferencia, sonrió. Las palabras parecieron impactarla. Ella lo miró muy seriamente por un momento. Sí, asintió ella. Lo que era sabiduría en Philippa Owen puede no serlo en Philippa Sutton. Pero la verdad es siempre sabiduría y no puedo iniciar nuestra vida matrimonial con la sombra de una falsedad en mi corazón. Arriesgo de perder tu amor, de verte alejarte de mí para no volver jamás, debo ser franco contigo y abierto hasta lo más profundo del corazón. Lawrence, no me habría casado contigo esta noche si, si no hubiera sido por la desaparición de esos diamantes. Philippa. Lo sé, sé que debería haber confiado en ti. Que debería haber visto y sentido que eras incapaz de hacer algo tan malo y malvado como, como me sugerían mis sospechas, pero, subiendo las escaleras mientras tu madre estaba abajo, te había visto entrar de puntillas en su habitación. Quédate sólo un momento y luego vuelve a salir sigilosamente, empujando algo que brillaba en tu pecho. Yo había visto esto, y aunque no pensé en ello en ese momento, tuve miedo y temblé cuando desde la habitación trasera, en la que había entrado, la vi regresar, caminar hacia la repisa de la chimenea, donde se quedó un momento contemplando su joyero, y luego, corriendo hacia la ventana y abriéndola de par en par, salió corriendo al vestíbulo gritando que sus diamantes habían desaparecido y que un ladrón debía haber entrado arrastrándose desde la calle y se los había llevado mientras ella estaba abajo. Porque, es mi única excusa, Lawrence, no podía imaginar que hubiera aprovechado ese momento de pausa ante la repisa de la chimenea para arrancar las joyas de su estuche y esconderlas en su propio pecho. Eso implicaría un conocimiento de hechos y motivos que yo necesariamente desconocía. Sólo podía pensar que ella estaba influenciada en su acción por la convicción de que un ser querido había cometido este acto, y esta aparente convicción suya despertó la mía, porque ella era mujer y madre, y conocía bien, según yo creía, a su propio hijo, mientras que yo no era más que una simple muchacha que amaba. Sin embargo, mira, mira, ella fue la que hizo el mal, si es que se hizo el mal, mientras que tú. La cabeza de Philip Paz se hundió en su pecho y las lágrimas brotaron. La dejó llorar por un momento, luego, con un movimiento lento y mecánico, metió la mano en el pecho, sacó una sencilla pulsera hecha de espirales de plata y se la acercó. Esto es lo que busqué, dijo, y esto es lo que saqué. Lo había visto tirado en el sofá, Philip Paz, cuando entré antes de cenar, y mi corazón lo codiciaba y mis labios ardían por besarlo, y... ¡Oh, Lorenzo! fue su grito, mi pulsera, y luego se hizo el silencio, durante el cual él permaneció sentado con los ojos fijos en su rostro en un mudo reproche, evidentemente peor para ella que la muerte. Al final no pudo soportarlo más y, levantando la cabeza, le lanzó una mirada. Pareció recordarlo a sí mismo. Agarrando su mano, pronunció una frase corta, pero llena de significado. Era esto, y sin embargo te casaste conmigo. La palidez de sus mejillas desapareció en un rubor que la hacía absolutamente deslumbrante. Te amaba, murmuró, y sabía, es decir, había oído, que a una esposa no se le puede pedir que testifique contra su marido. Él lanzó un grito repentino y sus brazos se cerraron apasionadamente alrededor de ella. No le dijo que aquella era una ley vieja y anticuada, que ya no estaba en vigor en la actualidad, sólo susurró palabras de amor y consuelo, y cuando, diez minutos después, salieron de la habitación y yo por fin logré escapar de mi escondite y de la casa, fue con la convicción de que había dejado dos nobles corazones detrás de mí, cuya felicidad, si no su prosperidad mundana, estaba asegurada. Temprano a la mañana siguiente envié una línea al señor Randall para aliviarlo efectivamente de todas las dudas que había dejado en su mente sobre la integridad y el genuino cambio de carácter del señor Sutton. Con este deber cumplido pensé que la historia había terminado, en lo que a los de afuera se refería. Pero no fue así. Apenas habían transcurrido tres días cuando la sociedad neoyorquina quedó sobresaltada y sus hombres de negocios confundidos por el anuncio de que el señor Winchester había desaparecido de la ciudad, dejando tras de sí deudas de enorme naturaleza y sin bienes con qué pagarlas. Entonces, y sólo entonces, comprendí su apasionada ansiedad por los diamantes. Para un hombre al borde de la ruina, veinticinco mil dólares pueden ser la promesa de salvación. En cualquier caso, se trata de una suma conveniente para facilitar la huida, y su pérdida debe haber sido un duro golpe para él. Su esposa, cuyo orgullo era tal vez fenomenal a su manera, nunca se recuperó del shock que sufrió. Cuando la última carga fue expulsada de la casa que se vio obligada a abandonar, su espíritu indomable se quebró, y fue una mujer deprimida y humillada la que finalmente consintió en establecerse con el hijo que había abandonado y la mujer que una vez había abandonado. Mirado con desprecio. Fin